A simple vista, la vida para Brenda Silva transcurre de manera normal. Casada, sin hijos, la vida pareciera sonreírle a esta artista plástica de San Diego. Sin embargo, hay algo que agobia su existencia. Brenda es paciente de fibromialgia, una extraña enfermedad cuyo síntoma principal es el dolor crónico generalizado. Siempre me quejaba mucho de dolores reumáticos, lo que eran mis piernas, mis huesitos, mis brazos, me dolían mucho. Pero me llevaban al doctor y el doctor decía, no tienes nada. A la fibromialgia se le conoce como la enfermedad invisible. Hasta el momento se desconoce que la origina. A los síntomas de dolor se le unen la fatiga, los problemas del sueño, depresión y ansiedad. Hay ocasiones en que incluso la piel la siento tan sensible que una caricia es como si me estuvieran de verdad quemando. Tienes a tu familia, tienes a tu esposo que te quiere abrazar. ¿Cómo le dices? ¿Sabes que tu abrazo me duele? Un paciente puede pasar años para ser diagnosticado con la enfermedad, ya que comúnmente se asocia con otros males. No hay una manera de diagnosticarla, ni siquiera a través de test de sangre o resonancia magnética o tomografía. Más bien se caracteriza cuando un paciente presenta puntos hipersensibles que van desde 11 a 18 esos puntos. Según estimaciones de la Asociación Nacional de Fibromialgia de Estados Unidos, hay 10 millones de personas que padecen esta enfermedad a nivel nacional. El 90% de los pacientes son mujeres. Son crisis que realmente llevan varias horas. He tenido que faltar al trabajo muchas veces precisamente por esa situación. Hay momentos en los que de verdad quieres tirar la toalla. Eso es un hecho. Dado que no existe cura para la enfermedad, Brenda ha encontrado en el arte la mejor de las terapias. Desde hace cuatro años, elabora catrinas hechas de papel maché. Una actividad que la mantiene con una actitud de lucha frente a la vida. Realmente la imagen de la catrina es como me siento. Me siento así. Me siento en los huesos que se me salen. La enferma de fibromialgia es la catrina. Y dices, tienes que poner esa cara elegante. Tienes que poner esa cara de fortaleza. Tienes que poner todo de ti para no mostrarle al mundo tu dolor. Y sin embargo, no lo puedes ocultar. Ahí está. Solemnes, alegres, coquetas, las catrinas de Brenda Silva guardan celosamente el sufrimiento del artista. Son portadoras de su dolor. Y juntas persiguen una causa. Hacer visible la enfermedad. La fibromialgia es real. Y para demostrarlo, aquí están ellos. La verdad tienen causa. Van a hacer visible lo invisible. Con cámara y edición de Ernesto Díaz, informó Oscar Herrera.